Únete al equipo de WRU quien, desde su war room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, dos y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y en este martes, marketoso, hashtag martes marketoso, tengo el gusto de tener una súper invitada. Pero primero vamos a presentar al equipo que me acompaña hoy. Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Rodrigo García, como sabrán, hace un par de semanas quité el trono y ahora soy el director de Estrategia Social. Buenos días. Y también veo a don Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy muy, muy contento de estar en este martes, marketoso. Yo soy Jorge, el director de análisis de negocios y medios. Y, pues, bueno, a ver, ¿de qué va a tratar el tema de hoy? Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Es una amiga muy, muy, muy querida que ya tenemos muchos años de conocer, pero no por eso somos menos jóvenes. Que es Mariana Pichu. Mariana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, además de ser Mariana Pichu y de estar bien preciosa y de ser bien amiga, cuéntanos qué has de forma profesional. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y, bueno, soy deportivo. Tengo ya siete años dedicándome 100% a esto y actualmente soy coordinadora de innovación digital en el Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas. Y, pues, nada, me encargo de toda la comunicación digital del club y todas sus ramas. Ya les iré contando poco a poco. Y, aparte de toda la presencia en plataformas digitales. Entonces, Mariana, gracias por unirte al Hashtag Martes Marketoso de WRU y el We Are Podcast. Bueno, como pueden ver, nuestro tema hoy va a ser marketing deportivo digital. Y yo creo que tendríamos que empezar por definir que cualquier marca lleva, pues, los mismos pasos, ¿no? Una planeación, una gestión, un control de crisis. Pero en algo como marketing deportivo y más si estamos hablando del Club Chivas, ¿no? Me supongo que hay cosas mucho más delicadas y especializadas que se deben de tomar en cuenta. En principio, pues, existe una comunidad muy, muy, muy activa. Y no todas las marcas tienen el privilegio de tener una comunidad activa. Entonces, cuéntanos, Mariana, ¿cómo es gestionar una cuenta o una marca o estar del lado de alguien que recibe tantos comentarios? Es una locura. Si no te dijera eso, sería toda una mentira. Pero es una experiencia increíble. Particularmente en el caso de Chivas, tiene un puntito adicional de belleza en el trabajo. Porque Chivas es una marca social completamente. Es una marca que mueve masas. Es una marca que realmente puede cambiar el rumbo o el sentir de un porcentaje altísimo del país, ¿no? Entonces, pues, estar involucrada en un movimiento de esa naturaleza es impresionante. Y es un gusto y me siento afortunada de poder hacerlo. Sí, porque, mira, en este caso lo que yo creo es que te toca una marca muy, muy doble. Yo soy un neófito del fútbol, pero sé que los equipos más grandes son Chivas, América Pumas y Tigres, ¿no? En cierto tamaño por su ubicación geográfica. Pero no se compara para nada la afición, el tamaño de la afición quizás de Pumas o de Tigres a la que tienen Chivas y América, ¿no? Y eso está súper padre porque tienes que apelar a literal todos, todos los públicos o todos los segmentos de los que el equipo apela, ¿no? Sí, correcto, correcto. Es parte de la belleza de, no solo de Chivas, del deporte en general, del fútbol y de donde quieras estar, que abarca públicos súper amplios, o sea, segmentos de mercado súper, 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 no sé, no te puedo decir uno específico. Tenemos niveles socioeconómicos diferentes, geográficos, demográficos, de todo tipo que te permite realizar campañas específicas para cada uno de ellos, dependiendo también de la plataforma, dependiendo de muchas cosas. Entonces, eso es parte de la magia del marketing deportivo. Sí, porque digo, al final del día, en nuestro país el fútbol, pues es religión, ¿no? O sea, es de los temas más consumidos, es, me supongo, que de los contenidos más ricos. Desde tu perspectiva, Mariana, en la base estratégica de lo que es digital, o sea, a pesar de que todos seguimos como la misma estructura de tener ciertos pasos para llegar a un éxito en una gestión digital, ¿qué crees que es lo que diferencia a el marketing deportivo y más de fútbol en el país de llevar otra marca? Como bien lo dijiste, es un tema casi, casi de religión, ¿no? Y la gran diferencia entre el marketing con una marca tradicional o con una marca deportiva es que nosotros generamos oportunidades de negocio a través de las emociones. Entonces, no se trata nada más de vender una marca y de vender los beneficios que una marca te puede dar, sino que hay un vínculo emocional entre el usuario y la marca. Y aparte, no solo somos marcas. En el marketing deportivo somos marcas, somos clubes, somos equipos, somos atletas, equipamientos, personalidades, porque los atletas tienen cabida en el marketing deportivo, también narradores, también gente que está alrededor, incluso políticos. Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros lo que hacemos es utilizar las emociones y este vínculo que te da el desarrollo del culto del deporte y no hay igual, porque al final está enamorada de tu marca, pase lo que pase, y ese es un asset que en ningún otro lado tienes, ¿no? A mí me... De esta forma creo, si quieres tu primero, Ro. Muchas gracias. No, a mí me... Digo, es que me llamó la atención todo lo que concentra o todo lo que está alrededor del marketing digital deportivo. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿cómo hace una estratega de lo digital para poder controlar o manejar todo lo que está a su alrededor? Digo, porque si de por sí manejar una marca que tenga dos o tres vertientes, pues es complicado a veces. Ahora, manejar todo esto, o sea, ¿qué hay detrás de no volverse loco, básicamente? Porque imagino yo que son cientos de cosas las que están alrededor, ¿no? Sí, te vuelves loco. En realidad, sí te vuelves loco. La chamba, este... Hay mucho sacrificio en el marketing deportivo. Los que estamos detrás de las marcas, de los atletas y de todos los actores que ya habíamos platicado, en realidad, sí creas estrategias, sí creas planes de marketing deportivo, puedes así construir un millón de cosas, pero al final siempre dependes de los resultados. Siempre, siempre. Hay marcas que van a tener... Y por marcas podemos hablar de cualquiera de los actores, ¿no? Hay marcas que pueden tener un sentimiento positivo independientemente de resultados. Estamos hablando de, tal vez, figuras como... Hablando en fútbol de Messi, de Cristiano Ronaldo. Son marcas que tienen su base de fans y que, pase lo que pase, no van a dejar de ser los más grandes del mundo, ¿no? A nivel, por ejemplo, de clubes, sí hay un tema, sí es una situación para todo lo que pasa alrededor. El macroentorno de las entidades deportivas es enorme y definitivamente no es controlable. Va desde lo político, va desde lo social, e incluso de lo que hagan mis atletas en sus tiempos libres, fuera de la cancha, todo afecta. Hay que entender que en el marketing deportivo, sobre todo en el fútbol, en los equipos, de cualquier deporte o cualquier tipo de competencia, vivimos en ciclos o miniciclos. Por ejemplo, en el caso del fútbol, vivimos por jornada. Entonces, estos miniciclos se renuevan semana con semana. Yo sé que las chivas juegan los sábados a las... Entonces, toda la fe, así hayamos perdido la semana anterior. El día de partidos se renueva la fe y otra vez ya tengo mi audiencia conmigo. Entonces, esos son los momentos más valiosos para empezar a desarrollar. Termina el partido e inicia un nuevo ciclo. Entonces, estos miniciclos también nos ayudan así tener una planeación, así tener un desarrollo, pero es lo que nos marca en realidad por dónde va a ir nuestra comunicación a lo largo de la semana, en este caso. Justo has dicho lo que quería preguntar, porque viéndolo de una forma súper, súper reduccionista, la planeación estratégica de un club de fútbol o de algo que esté relacionado con deportes es súper, súper compleja. Quiero suponer, porque estás manejando muchas variables, tipo resultados, ganaron, perdieron, empataron, quedaron en tiquilla, van a entrar al club, al torneo de América. Y de una u otra forma también tienes que contemplar que no solo estás llevando al club como tal, con su personalidad todo en tono y manera, sino que tienes veintitantos spokepersons entre el equipo base, suplentes, técnicos, incluso, bueno, en el caso de Chivas en su momento, la figura de Jorge Vergara, que era impresionante, también tenía mucho peso para el equipo, ¿no? Entonces, a nivel planeación estratégica, ¿qué tanto o cómo se realiza, vaya? Porque sí, creo que es sumamente complejo. ¿Con cuánto tiempo de antelación se hace? O sea, nada más para estructurar un poquito, perdón, es cómo se hace una estrategia cuando tienes multiactores que son voceros de marca. Exacto. No sé, sería como el resumen o la pregunta. ¿Cómo se hace una estrategia cuando tienes múltiples voceros de marca que pueden tener, ya sabes, a tus estrellas que son súper buenas y que, digo, independientemente de su desempeño, pero que tienen un buen comportamiento, que son un buen estandarte, ¿no? Y con las que no lo son tanto. ¿Cómo funciona una estrategia con esta multibus? Mira, a nivel marca, en este caso a nivel club, que es lo que yo hago, lo más posible. En el sentido de que no solamente estamos viviendo en el día a día, sino que sí hay una planeación estratégica de campañas a posicionar con un año de anticipación. Yo con un año de anticipación te puedo decir, campaña del siguiente semestre, tener algo bien claro, que es la resistencia al cambio en el marketing deportivo no existe. Aquí tenemos que aprender a saber que siempre va a haber cambios, todo el tiempo va a haber cambios. En el marketing es normal, en el marketing deportivo es el día a día. Nosotros podemos planear mil cosas, pero como les decía, el macroentorno nos dicta algo más y van campañas completas para abajo, incluso campañas que se han planeado durante años. A nivel publicidad tradicional, ya todos los assets listos, impresos para montar en las calles y demás, y van para abajo. Entonces, sí puedes planear, sí lo hacemos, es la mejor práctica planear, no podemos intentar vivir al... Sin embargo, esa resistencia al cambio es lo que te puede matar en el marketing deportivo. Y en cuanto a los diferentes actores, pues nuestra responsabilidad, y sobre todo desde mi campo, que es lo digital, nuestra responsabilidad es prepararlos lo mejor posible. Mientras decirles dónde pueden estar los errores, es decirles dónde puede estar lo que les juega en contra y le juega en contra la institución, y esperar que sigan el camino adecuado. En la gran mayoría de las veces no siguen el camino adecuado y hay que saber adaptarse a esto, ¿no? Pero al final pues es parte de lo emocionante y es parte de lo divertido saber que en cualquier momento uno de los tantos actores que están dentro de la institución y que al final son representantes de la misma, algo va a pasar y vas a tener que reaccionar ante ello. Así que siempre tener un plan de contingencia es ideal. Justo eso te quería preguntar. Ante lo que sea. Ante lo que sea. Justo eso te quería preguntar. O sea, tienes el club, y como decía hace rato, 20 y tantos voceros. ¿Hay algún tipo de coaching o de asesoría o de código de ética, alineamientos de si puedes decir esto, no puedes decir esto, eso lo controlan ustedes o se lo dejan a su libre albedrío? Depende muchísimo, depende muchísimo. Te puedo hablar a nivel de marketing deportivo internacional, depende de dónde estás parado. Una cosa es México, otra cosa es Europa, otra cosa es Estados Unidos. Estados Unidos que es líder en marketing deportivo, tú sabes que todos los contratos de los jugadores y los contratos incluso de directivos, de todas las personas involucradas, generalmente tienen cláusulas que restringen ciertas cosas. En México también lo existe, sin embargo, hay un poco más de libertad. También tenemos que entender que así como las entidades, los clubes y demás somos la marca, también cada persona en lo individual es una marca, cada jugador es una marca y tienen todo el derecho a explotar su marca. Sin embargo, el club tendrá que dar los lineamientos que mejor convengan. Por ejemplo, si yo tengo como club deportivo, contrato con una marca de ropa, llámese como se llame, vamos a poner el ejemplo Puma, si yo tengo un contrato con Puma, yo no puedo mostrar a mis jugadores utilizando en cualquier marca que no sea mi patrocinio dentro de la cancha, ya sea de juego o de entrenamiento. Entonces, eso los jugadores lo saben. Hay excepciones, los botines, los botines de los jugadores tienen, ellos tienen sus propias marcas, ellos tienen sus propios patrocinios, entonces, en cuanto a botines, ellos pueden usar lo que sea que tengan contratado. sin embargo, toda la ropa y toda la indumentaria tiene que ser la del patrocinador o yo soy la que me meto en bronca. Esa es la regla, los jugadores lo saben, pero nunca falla el que sale con la gorra fulanita o el que sale con algo, es responsabilidad del club o en el caso del área digital, pues no mostrar las fotografías con los videos, con cualquiera de estas marcas. Entonces, hay reglas, hay muchas reglas, depende completamente de la entidad, depende de qué tan desarrollada esté la industria en cada lugar o en cada equipo y sí, nosotros les damos lineamientos generales, por ejemplo, de ética y de conducta en redes sociales, pero al final, no hay casos, ni siquiera tengo que hablar de chivas, conocemos casos en miles de atletas, miles de clubes que de repente sale un jugador enfiestado, temas de pandemia, ¿no? ¿Cuántos jugadores no salieron que estaban rompiendo los códigos de conducta, perdón, que ni siquiera los clubes estipulan, los estipulan las ligas? Entonces, ahí no solo te metes como jugador en un problema con tu club, te metes en un problema con la liga, entonces metes a tu club en problemas con la liga. Entonces, sí hay un montón de implicaciones, de cosas que revisar, y tú, como en todos lados, le acercas las herramientas a tus actores y esperas lo mejor y tienes tus planes de contingencia y tus desarrollos de comunicación para afrontar cualquier dificultad. De ello me gustaría retomar, digo, es un tema muy, muy amplio, pero de ello me gustaría retomar. La verdad es que lo que acabas de mencionar ahorita y hace unos momentos, en mi mente solo apareció la palabra crisis, ¿no? porque son muchas cosas que pueden detonar problemas y que, como mencionas, si no se manejan de forma adecuada, nosotros creo que siempre estamos hablando de ello, ¿no? de una planificación adecuada, de un control y un manejo de ciertos factores, o sea, básicamente nos convertimos en brujas, ¿no? O bueno, en videntes, porque estamos, pues, previendo lo que puede suceder. Pero, para ti, ¿cuál ha sido la crisis más fuerte que has enfrentado y cómo lo hiciste? Porque, bien lo mencionaste, son actores sociales y es una marca que se debe a lo social, ¿no? A la sociedad y a una cantidad de seguidores grandísima. Entonces, cuando, cuando quien sigue a tu marca en lugar de apoyarla empieza a atacarla, pues, bueno, hay mucha, mucho problemilla, ¿no? por ahí. Entonces, ¿cuál ha sido esa crisis que te ha tocado controlar que has dicho, Dios, ya, o sea, me largo? ¿O más fuerte que has tenido en tu, en tu haber? No sé si te puedo hablar de algo específico, este, es un tema un poquito peliagudo, pero, sí te puedo decir que crisis hay todos los años, todas las semanas, pero cada una las atacas desde puntos de vista distintos. Ahora, las crisis no solo vienen por los escándalos, como bien tú dices, viene también de la afición, viene también de lo que está hablando la gente en redes sociales. Entonces, en el caso de Chivas, Chivas es una marca que vende, Chivas, el simple hecho de hablar de Chivas vende para un montón de gente, hablemos incluso de periodistas, entonces, hay periodistas que se dedican a hablar de Chivas si se dedican a hablar de lo mal que puede o no estar Chivas o de lo negativo que le puedan encontrar, ¿por qué vende? Entonces, las crisis son todo, te puedo hablar desde el fallecimiento de una persona importante para la institución, te puedo hablar desde un error en social media, o sea, si yo salgo con un typo que puede prestarse a una interpretación errónea del mensaje, a mí me genera una crisis, no es, ay, typo, borro y se acabó. En el momento en que nosotros publicamos como equipo, ya lo vieron millones de personas, entonces, desde ese momento se puede generar una crisis de algo tan simple como un typo y ya nos ha pasado, entonces, no tienes de otra más que contener y la marca y el momento de la marca te va a dar la pauta sobre cómo afrontar esta situación. Si deportivamente estás bien, bueno, hasta te ríes de ello y haces burlas y tú mismo te haces tus propios memes y fomentas que la gente te haga memes, etcétera. Si la parte deportiva no va bien, necesitas tener mucho cuidado porque entonces tu afición está molesta a cualquier error que tú cometas para tumbarte y no solo la afición, volvemos a lo mismo, también la afición puede ser muy noble también y estar contigo en tus peores momentos, pero hay muchos actores que te quieren golpetear porque al final eso vende, al final eso les da notas y eso les da clics. si no me gustaría hablar de una crisis en específico o un momento en específico que yo pienso que sea la más difícil, resolvemos crisis todos los días a través de cualquier actor a través de cualquier nota que salga algún periodicazo algún lo que tú quieras lo que tú quieras y como los ciclos son tan cortos en cada ciclo la gente alrededor del club y la gente alrededor del deporte tiene que estar generando información lo que sea es bueno lo que sea es bueno para vender lo que sea es bueno para golpear lo que sea es bueno para incluso hablar bien de las instituciones y de ahí es de donde tú tienes que estar siempre bien atentos siempre revisando tus KPIs siempre revisando la conversación y construir con base en tus valores y con base en tu tono de marca y demás pero incluso el tono de la marca y la voz es dictado por el momento deportivo Oye Mariana y una pregunta hablando de crisis pero más en una cuestión de equipo o más bien de ti de tu planeación de el control que tú tienes su manual de crisis digo debe de estar alimentándose constantemente o sea debe de ser una por llamarlo una base de datos constantemente alimentada porque pues obviamente como tú dices a tener hay dos factores que me parecen súper álgidos para ti que es obviamente lo que tú decías que es el factor emocional y otro es el entorno social ambos que están fuera de tu control constantemente pero ¿qué tanto qué tan seguido tienes que estar mapeando nuevos actores? ¿a qué voy? por ejemplo si tenemos un como cuando yo trabajaba en Cinepolis o sea hay muchísimos también factores externos pero digamos que los podíamos mapear porque el scope o la forma de la operación de un Cinepolis a pesar de depender de contenido externo y de factores externos como son los centros comerciales y demás como que puedes tener una visión muy muy clara de hasta dónde va a llegar a tu alcance es decir un incidente en un centro comercial o una cuestión de clima etcétera etcétera en tu caso yo creo que hay actores externos que hoy por hoy no sabes que vas a tener mañana entonces ¿qué tanto es dinámico la documentación en cuestión de control de crisis para alguien como Chivas? Tiene que ser constante tiene que ser constante porque además en el mundo digitalizado en el que vivimos es todos los días como tú dices sale alguien nuevo alguien se hace de una voz y de pronto se convierte no en un spokesperson pero sí en una persona que tiene influencia sobre tu comunidad entiéndase aficionado entiéndase alguien que ya tenía fama que decidió que de pronto iba a hablar de Chivas o que iba a hablar de deportes o de fútbol en general entonces pues tienes que estar siempre atento nosotros hacemos medición diaria y medición constante de lo que se está hablando de Chivas y eso que estamos viendo de qué se está hablando de Chivas nos indica quiénes son las personas que están moviendo la comunicación hablando exclusivamente de redes sociales entonces al yo entender y al yo identificar quiénes son los personajes que están moviendo la comunicación entonces ahí me facilita el trabajo porque entonces yo puedo convertir a estas personas en mis aliados y es súper fácil porque generalmente cuando esto sucede cuando hay un nuevo actor que de pronto están ganando fama en redes sociales y al ser aficionados los puedo convertir en mis aliados claro los puedes convertir en voceros externos claro exacto si llego lo suficientemente temprano porque si esta persona empieza a generar una comunicación negativa y yo me acerco entonces puede ser peligroso porque esta persona puede usar lo que yo le diga como marca en mi contra porque no hay contratos porque no hay nada sin embargo si yo llego temprano a la relación y lo hago mi y lo hago mi cómplice por llamarlo de alguna forma entonces estamos del otro lado porque y no se trata con esto no quiero decir que manipulemos la conversación es lo que menos nos importa pero si es decir a ver tú y yo somos amigos que vamos a comunicar no que vamos a hablar del club el club te quiere porque eres mi aficionado independientemente de quien seas el club te quiere porque eres mi aficionado como vamos a ayudar a hacer crecer este sentimiento con las personas que te escuchan y con las personas que te están entonces es bien importante y es bien interesante la relación que puedes desarrollar con tu con tu afición sobre todo a través del tema digital y siempre tener en mente que por más que tengas una base enorme de seguidores en social media en más de 6 millones nada más estoy hablando de Chivas Varonil porque tenemos Chivas Femenil tenemos Chivas TV tenemos un montón de cuentas con presencia digital pero Chivas Varonil tiene más de 6 millones de seguidores en Facebook tenemos más de 3 millones de seguidores en Twitter tenemos otros 2 millones de seguidores en Instagram y tú dices bueno es un mundo de gente es muchísimo si básicamente es el 10% de los usuarios de internet en el país correcto sin embargo correcto totalmente de acuerdo sin embargo siempre debes de tener en mente que lo que sucede en social media o en digital no es todo tu universo no realmente en deportes el universo que está fuera de digital es enorme entonces no puedes medir tu agujita solamente en lo que se dice en social no te puedes olvidar de la gente que no está en medios sociales sobre todo porque la gente que no está en medios sociales es la gente que te ha seguido por muchísimos años es la gente de tradición entonces también los tienes que cuidar a ellos y usar las redes sociales sí para mover tu aguja dentro de lo que se habla en medios tradicionales porque sí lo que se dice en social media afecta a lo que se habla en medios tradicionales que eventualmente llegan a estas personas que no están en digital entonces necesitas tener mucho cuidado en ese sentido claro y sobre todo quiero pensar que también va a depender del ciclo de vida que tenga esa ese no quiero decir escándalo quiero decir esa potencialización del mensaje ya sabes que existe esta donde te dicen ay chivas hizo eso digo alguien que sea externo que no tenga nada que ver con el club y que tiene un ciclo de vida de 24 horas o sea que fue la nota del día y se acaba y ahí debes de tener un tipo de control hay otras que deben de impactar a patrocinadores asociados stakeholders este y cuestiones directivas en fin no o sea y cada una debe de tener su ciclo el tema está súper súper interesante entonces lo que yo propongo es por qué no hacemos una segunda parte y hablamos más de cómo se da o cómo se gestiona el control entre lo que sucede en la planeación ¿no? del club o de todo lo que tú haces y cómo puedes clasificar a tus este involucrados externos quiero decir como influenciadores como lo que estabas diciéndose en qué momento tú puedes detectar un early stage para hacer una relación con un influenciador o con gente que son influenciadores que no tienen nada que ver con tu club pero que sacan el tema o cuando son actores o marcas comerciales que tienen que ver contigo ¿no? y cómo qué tanto te tienes que involucrar o no y a lo mejor hablar un poquito de qué pasa cuando el club sale del es que no sé cómo describirlo porque yo tampoco sé nada de fútbol pero de la temporada futbolera una etapa temprana y cuando ya está cercana al final ¿no? o sea para ya llevarse la copa campeón ¿no? entonces si quieren este a todos nuestros podes escúchenlos invitamos a que nos sigan en la segunda parte de Estrategia para Marketing Deportivo en el We Are Podcast y que vamos a tener todavía Mariana Pichu con nosotros porque claro que lo vamos a grabar hoy aquí mi producto me va a poner mi ser súper cortinilla de todos los puntos de contacto digital de WRU acuérdense que nos pueden escribir a contacto arroba WRU punto com punto MX o que nos pueden buscar en triple W punto WRU punto com punto MX y nos vemos el siguiente hashtag martes marketoso los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital queremos saber tu opinión encuentranos en WRU punto com punto MX que nos vemos en X